Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia En el periódico leñón Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Le digo yo Últimas noticias Te estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soñó Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico leñón Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Qué lástima Qué lástima Le digo yo Últimas noticias Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soñó Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Continuamos Continuamos La Karate la Karate La Karate Ensu Gracias.